Ahora nos queda Libra, y Libra está en conjunción exactamente del Sol, eso significa una posición con Júpiter, y los Libras puede hacer que esté trabajando su pareja, falta la comunicación, llega un Sagitario, y entonces estás gastando en exceso, porque el problema de tipo económico puede gestar hasta tu salud, riñones, la piel, cintura, hígado soprarrenales, péndiz, cadera y demás. Así queda claro, Venus puede haber un acercamiento, pero a su vez también puede generar un conflicto de intereses para ustedes. Eso fue Libra.